Oiga, pues hablando de corrupción, yo me puse a pensar qué receta hacía y qué mejor que hacer mermeladas. Tres tipos de mermeladas distintas para la receta de hoy. ¿Quieren ver los ingredientes? Les voy a mostrar los ingredientes de las tres recetas. Ojo, son tres tipos de mermelada diferentes, no se vayan a confundir. Ahí van los ingredientes. Para la primera, que es una mermelada de frutos rojos, tenemos 200 gramos de moras, 100 gramos de fresa, 100 gramos de agrás, 150 gramos de azúcar y dos ramas de romero. Tenemos otra mermelada, que es la siguiente, que van a ver ahí. Oh, la vemos después, si quieren. Vamos a empezar a hacer la mermelada de frutos rojos. Tenemos en este bowl una mezcla de fresas cortadas en cuartos, moras, agrás y el azúcar. Si se dan cuenta, todo este líquido empezó a salir porque el azúcar ayudó a deshidratar y a almibarar, no sé si esa palabra exista, pero para que me entiendan, es a caramelizar un poco esas frutas y sacar esta miel de acá. No le he puesto absolutamente nada de agua. Ni la he puesto a calor ni nada. Nada. Este es el primer paso que hacemos con esta mermelada. Entonces, la traemos a un sartén que ya está caliente y sin agua vamos a empezar a cocinarla a fuego medio. En este momento vamos a poner las dos ramas de romero y la vamos a dejar infusionar por un rato. Ahora vamos a hacer la mermelada de pimentones. Si me ayudan allá en el Master Porfa para poner la receta, para ver los ingredientes de la mermelada de pimentones, se los agradecería un montón. Ahí va. Tenemos, esa es la de tomates, entonces les voy a mostrar la de tomates también. Un kilo de tomate chonto maduro, dos tazas de miel, un atado de albahaca, dos cucharadas de ají en escamas y tres cucharadas de tomates secos. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. ¿Qué son las mermeladas? Las mermeladas son cocciones y conservas de fruta normalmente, en este caso ustedes saben que el tomate es una fruta, por eso lo vamos a usar para esta receta. Entonces, agregamos el tomate chonto cortado en cubos. Ponemos los tomates secos, miel, esta es miel de abejas, pero ustedes le pueden poner la miel que ustedes quieran o la que prefieran. A veces a este tipo de mermeladas es bueno ponerles algo de ácido, si quieren le pueden poner un par de chorros de vinagre blanco o le pueden poner un poco de vinagre balsámico y les va a quedar también muy bien. Ahora, agregamos el ají en escamas. Ají en escamas. Si uno no quiere ponerle ají, se emite, se omita. Se lo quita, se lo quita, sí. Pero esta receta queda muy rica con el ají, porque vamos a lograr una preparación que tradicionalmente se llama chutney. Un chutney es una mermelada, pero que tiene sabor picante, tiene sabor ácido y tiene sabor amargo a la vez. Entonces vamos a lograr una preparación como esa. Uy, se ve buenísima. Ahora, la albahaca, como la vamos a poner al final, la dejamos quietica. ¿Por qué? Porque la vamos a cortar en chiffonade, que es el corte que ya les mostré muchas veces que se en tiras. Y ahorita se los voy a volver a mostrar, pero si se la ponemos ahorita se va a oxidar. Digamos que a diferencia del romero, que sí lo pusimos al comienzo, el romero nos va a ayudar a infusionar y esto lo vamos a sacar de la preparación. Por eso no importa que quede oxidado. Y ahora sí, les voy a mostrar la última, que es la de los pimentones. Les voy a hacer las tres preparaciones ahorita para mostrarles en el segundo paso qué vamos a hacer. Estas son preparaciones muy rápidas. Vamos a ver los ingredientes de nuestra mermelada de pimentones. Ahí está, gracias. Tenemos cuatro pimentones rojos, una taza de azúcar morena, pimienta negra una cucharada, semillas de mostaza una cucharada, tomillo una cucharada y los dos tarros de queso crema con los que vamos a usarlo al final. Entonces, para esta receta, ¿qué hicimos? Nosotros quemamos los tres pimentones a fuego, a fuego directo. Es decir, prendimos la hornilla del gas y los empezamos a quemar hasta que quedaron negros. Una vez quedaron negros, lo que hace normalmente Janet es que los mete en una bolsa de plástico para que suelte mucho más la piel. Eso lo pueden hacer y les funciona muy bien. Tip de Janet. Eso es un tip de Janet. Lo que hago yo en este caso simplemente es ponerlos bajo el chorro de agua y con la mano ayudarme a quitar todos los excesos de la piel negra. Después de eso, sacamos las semillas y sacamos las venas y lo cortamos en cubos. Acá lo tenemos. Entonces, vamos a poner primero, para activar un poquito su sabor, las semillas de mostaza a seco. Esto va a hacer que se potencialice mucho más el olor de la mostaza en la preparación. Ahora, ahí empezó. Ustedes inmediatamente van a oler la mostaza. Y en este momento vamos a agregar el pimentón. Juan Díez, eso alcanza para un montón de gente, ¿no? Eso alcanza para un montón de gente y de verdad, ustedes ven los nombres de las merbeladas y van a decir que son súper elegantes. No, señores. Y que son súper costosas. No, señores. Esto es baratísimo. Para el próximo paso les tengo en cuánto nos sale cada mermelada y cuánto nos puede durar. Qué muchacho tan completo. Ahorita les voy a dar un tip grande, un tip importante para hacer mermeladas. Siempre es el mismo peso de la fruta con el azúcar. Obvio. ¿Listo? La pregunta es, esto está muy... Gracias. Esto está muy bonito, todas estas mermeladas, pero ¿a qué se lo untamos? ¿A qué se lo untamos? O sea, ahorita yo, ¿a qué le unto esto? No, pero usted tiene el segundo paso. Ahorita, ¿a qué le unto esto? Ahorita, ¿a qué le unto esto? Cálmense. Ahorita sigamos con más desayuno que yo lo voy a mandar a usted a comprar las tostadas. Ah, listo. Sí, sí, sí. Toma el billete. Angelita. Bueno, venga para acá, pongámonos serios. Es el saludo de ellos, por favor. Acá tenemos nuestras tres mermeladas cocinándose. Yo ya les había mostrado lo que hicimos, pero se los voy a resumir. Acá tenemos los frutos rojos que mezclamos previamente con azúcar morena y lo pusimos a cocinar sin añadir agua. Lo único que hicimos fue ahorita retirarle los tallos de romero con los que estábamos infusionando y ya está todo bien. Acá al lado tenemos la mermelada de tomates. Vean el brillo que ya está cogiendo la mermelada. Esta es la que más tiempo se tiene que cocinar porque el tomate, entre más cocción tenga, más dulce es. Y acá ya tenemos lista nuestra mermelada de pimentones con semillas de mostaza. Esa es mi preferida. Esa es la preferida de Yanis. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner el queso crema en papel vinipel. Uy, eso se ve muy bueno. Mira, ponemos el queso crema sobre el papel vinipel simplemente para darle una mejor forma porque lo vamos a servir para que la gente pueda untarlo y se lo pueda poner a las galletas, a las tostadas. ¿Trajo las tostadas, Sebastián? Iván está pasando saliva. Sí. Esa es mi favorita. La boca, eso se escribe. Hacemos esto. ¿Trajo la oparentar? Sí, ya lo trajo. Le damos la forma. Es que puse unas tostadas de ajo allí y se desaparecieron. Ahí está, mira. Le damos la forma para poderlo servir bien en el plato, que quede como una bolita. Si les queda una burbuja de aire como esta, se la pinchan para que les quede liso. Y ahí está. Esto lo dejamos acá. Este muchacho tan completo. A un lado. Este muchacho muy completo. Sí, pero ya está comprometido. Yo estaba buscando algo para mi hijo o algo, pero... No, eso no está comprometido todavía. Sí, señor. No, mira. El muchacho serio. Calle boca, vuelva y diga. Calle boca. Nada de compromisos todavía. Exacto, Juan. Me parece muy bien, hermano. No cometa sus errores. ¿Usted se acuerda qué es lo que significa chifonat, Sebastián? Sí, sí. Porque el nombre no está. A ver, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa? Dejen a Sebastián decirlo, por favor. Es como el chifonat. Sebastián, se va a acabar el año y usted ya sabe que es chifonat o no sabe que es chifonat. Sí, Iván. Es un corte especial que tú le haces a las ramitas. Es un corte especial que le haces a las ramas. Es que ya no me dejó terminar. Hacemos ese corte con la albahaca en este momento. Y se lo agregamos a nuestra mermelada de tomates. Ponemos esto por acá y ahora sí sacamos la mermelada del fuego. Y yo digo, mira, les quiero mostrar el brillo. Lo voy a poner por acá. Les quiero mostrar el brillo con el que queda la mermelada. Si ustedes se dieron cuenta, cuando la pusimos estaba muy pálida, que fue cuando la probaste, Yannick. Y yo le dije, no, démosle un segundo para probar realmente lo que va a ser esta mermelada. Entonces tenemos nuestra mermelada de tomates lista. Tenemos nuestra mermelada de frutos rojos lista. Y tenemos nuestra mermelada de pimentones lista. Denme un minutico, me alisto y empezamos a emplatar. ¿Les parece? ¡Eso! Y mientras tanto... Oiga, para este aire de corrupción yo les voy a traer algo un poquito más dulce como para que el día viajemos al ambiente. Vamos a darle al ambiente con mermelada. Vamos a untarnos una buena mermelada y una mermelada sana. Una mermelada de verdad. Mira, entonces, como les mostré, estos son tres tipos de mermeladas. ¡Qué rico, Juan! ¿Quieren que les diga una cosa? Con esto, ustedes pueden sorprender a cualquier persona en las novenas y no les vale más de 12 mil pesos. ¿Esto qué hiciste? Ahorita les estoy haciendo las cuentas de las facturas de todo lo que compramos y todo lo que está en esta mesa servido, así se vea elegante, vale 12 mil pesos. Ojo, lo que les quiero mostrar con esto es que no porque una comida se vea bien y se vea elegante, tiene que ser costosa. Estamos usando ingredientes que conseguimos en cualquier plaza de mercado del país y los estamos poniendo elegantes por tan solo 12 mil pesos para que ustedes puedan sorprender en sus casas en estas novenas. Entonces, ahora, ponemos el pimentón. ¡Qué delicia! ¡Mira! ¿Esa es con qué? Esta es una compota, esta es una mermelada de pimentón con semillas de mostaza. No me la riegue, por favor. Y el pimentón, ¿a qué mala está dando? Ahí está. No pueden echarle mano que le tenedito la pimentón. Vaya y la toma de una vez. Sí, porque hice un mal para que se vea más bonito. Yo ya escondí mi favorita. Ahí está la tabla de mermeladas que hicimos hoy en el desayuno. Tenemos mermelada de pimentones con queso crema, tenemos mermelada de tomates y tenemos mermelada de pito. ¡Bravo, Juan, deliciosa! Voy a tomar la foto para ustedes que después dejen que... Señores, esta mermelada está como para uno, dice, montar a caballo. ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí!